que las generaciones más jóvenes se comunican mediante el mundo del directo o el mundo del streaming. Como empresa me ayuda a poder establecer una relación más auténtica y más directa con mi público objetivo. En las últimas décadas lo que hemos visto es que las nuevas generaciones han adoptado unas formas, unos signos de comunicación muy distintos. Ahora priman la autenticidad, la fluidez, la comunidad. Cuanto más auténtico y más participativo es el contenido, más gancho y más conexión voy a poder tener con mi público objetivo. Si observamos los comportamientos de las generaciones más jóvenes para ellos es más importante poder ser partícipe dentro de la comunicación y las conversaciones más allá de poder escuchar, de ser un participante más pasivo. Tradicionalmente era el empresario que elegía los temas y las cualidades de sus productos, de sus servicios, de sus lanzamientos. Hoy en día son las personas, la comunidad. Entonces les permito a ellos hacerme las preguntas y destacar aquellas cualidades que son realmente importantes para ellos. Si yo estoy teniendo un directo y estoy comunicando sobre las cualidades de un producto estoy abierto a que me puedan hacer cualquier tipo de pregunta, incluso para justificar si un precio de un producto es o no mejor que el de la competencia. ¿Cuáles son las consecuencias directas? Genero un enlace bidireccional y una relación mucho más duradera en el tiempo en la cual mi comunidad se fía de mis productos, de mi información y yo les invito a ser partícipes de esa comunicación, no solamente receptores reactivos. El uso de internet ha incrementado de forma exponencial y una de las consecuencias es que las generaciones más jóvenes se comunican de una forma muy distinta mediante el mundo del directo o el mundo del streaming. Como empresa me ayuda a poder establecer una relación más auténtica y más directa con mi público objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!